Amigos, pues esa es la nota del abandono que hay aquí. Estamos en la parte más baja donde pasa el río, en el fraccionamiento loma del río precisamente. Y eso que estáis viendo en pantalla es la brecha por donde bajamos. No sé cuántos metros sean la verdad. Ahí en la pantalla en ese momento estamos viendo, pues cada vez vamos a sacar unas tomas de arriba, otro ángulo para que la vean, ya estamos en la parte más baja. Aparte de todo es un paisaje de verdad espectacular, muy bonito. Pero lo malo de todo es un bonito, vean nada más. ¿Qué creen que es? Basura. Contaminando este río. Al fondo tenemos a dos jóvenes que pues están trabajando muy preocupados en la cuestión de la ecología. Porque la empresa de Telmex pues abandonó producto, cables. Ellos han estado haciendo una labor que otros entrevistamos que nos digan cuál es su labor exactamente. Vamos a caminar a ver si no, vean nada más por donde estamos pasando. Lo malo que hay mucha basura en este lugar, basura que viene de los pueblos más arriba. No hay una cultura ecológica en Nicolás Romero. Que deberíamos trabajar. He visto las denuncias en contra de Mancera por las inundaciones en el DF, donde le dicen que se ponga a trabajar. Que hay lugares donde hay desastres o huracanes más fuertes. Y salen avantes y nosotros con la lluvia fuerte en el DF pues estamos ahogándonos prácticamente. Pero el problema no es eso, el problema es simplemente una cultura de ecología. Porque esto es un cauce natural. Contaminado obviamente, ahí vemos cuánta basura se está generando desde otros puntos. No hay respeto a la ecología. Y las consecuencias de las inundaciones pues aquí, aquí están. Con la basura esto, repito, esto es un cauce natural. Pero imagínense nada más si esto estuviera entubado y estuviera completamente tapado. Vamos a seguir para encontrar lo que es el cable. Este cable que estos jóvenes ya acudieron a Telmex. Obviamente lo vamos a hacer nosotros. A platicar con el gerente. Dice el gerente que como su producto está asegurado, pues que ya no tienen problema. Lo que no sé es si este cable fue robado y lo dejaron aquí. O hay un trabajo, no sabemos. Esta subida que estamos pasando ahorita está leve en comparación a lo que subiremos de regreso. Seguimos avanzando. Nos detuvimos nada más a ver la nota del cable que están sacando esos jóvenes preocupados por su entorno natural. Que cualquiera diríamos, a mí qué me importa, está bien lejos de mi casa. Pero bueno, pues aquí se ve que estos tipos aman su lugar, aman su entorno. Y eso es lo que le hace falta a toda la gente. O nos hace falta en algún momento amar lo que hacemos, donde estamos, para cuidarlo, protegerlo. Y ahí vamos, ahí vamos. Está colgadísimo. Llevamos ya más de 15, casi 20 minutos ya caminando sin parar. Bien, pues hemos llegado al punto. Ahí está el cable. Ahorita ya no es ni la mitad de lo que había. Ya hemos avanzado bastante. ¿Me avienta o te avienta esto? ¿Cuál es el nombre, Juan? Mi nombre es Mauricio Pretelín Trejo. ¿Eres boxeador, verdad? Sí, sí, soy boxeador. ¿Cuál es el motivo de que nos llamaste? Este, mire, ya llevamos un año con este problema. Hemos acudido a Telmex, hemos acudido con el gobierno. Y pues nadie nos ha dado alguna resolución. Por lo que mi compañero, mis hermanos, otros amigos y yo, pues decidimos hacerlo por nuestra propia mano. Ya que sin... De no ser así, esto seguiría peor. Le comento que ahorita se ve bastante cable, pero era más del doble. Ya hemos avanzado poco a poco, con poca ayuda realmente. Me comentabas que han estado sacando poco a poco el cable de este lugar. Pero también han tenido problemas porque piensa la gente que ustedes se lo están robando. ¿Cómo está ahí? Platícanos. Sí, al ser una práctica común del municipio, cuando ven que nosotros vamos con el cable, pues piensan que lo estamos robando. De hecho, por eso acudimos con el gerente de Telmex a que simplemente nos extendiera un permiso donde avalara que únicamente estamos saneando el río y que no estamos robándolo. Sin embargo, él se negó al decir que su material ya estaba asegurado y que él no podía hacer nada. Fue la única respuesta que nos dio. ¿Y en el municipio qué te dijeron? Al acudir al municipio, presentamos fotos, un escrito. Y lo único que nos comentaron fue que ellos iban a mandar personal de, no me acuerdo cómo se les llama, pero servicios públicos a limpiar. Que se comunicaban conmigo, eso ya tiene más de seis meses. Y a la fecha pues no, nunca mandaron a nadie, no recibí ninguna llamada ni nada. ¿Y por qué lo están haciendo ustedes? Tuve una palabra así fuerte, ¿a ustedes qué les importa, digamos? Sí, de hecho es lo que muchas personas nos dicen. Que por qué nos arriesgamos y por qué lo hacemos, ¿no? Pues simplemente que se ve, es un daño a la naturaleza. Nosotros somos, pues tenemos un gran amor por ella. Queremos ver este río limpio, este bosque limpio. Y pues es lo que nos motiva. ¿Cómo te llamas amigo? Mi nombre es Christopher Alessandro Martínez Chávez. ¿Es luchador? Sí, también he estudiado en la universidad, ya casi estoy por terminar. ¿Qué es lo que te motiva a estar limpiando? Porque ustedes todo el trayecto que hicimos, déjalo digo, nos vemos en los próximos años. ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí participando en limpiar esto? Porque ustedes se lo han ido cargando poco a poco, es pesadísimo, cierta de bajada. Es pesado, nos hicimos cerca de 20 minutos de camino. Y ustedes se lo llevan de regreso. ¿Qué te motiva hacerlo? Bueno, pues para empezar, mire, a nosotros nos gusta, somos una... Ahorita somos dos, pero somos varios amigos aquí. Y siempre hemos salido así a cotorrear como jóvenes, pero... Pero, o sea, nos gusta la naturaleza, nos gusta ver que esté limpio, o sea, nos enoja. No creo que seamos personas normales, que no nos importe, ¿no? Y la verdad sí da coraje, sí da coraje porque al final de cuentas esto es lo que nos hace vivir. Los árboles para empezar son los que nos dan oxígeno y ni siquiera por eso tenemos la conciencia de cuidarlos. Y este... Son varias cosas las que me motivan, pero me llena de mucho coraje y mucha tristeza porque... Es lamentable, la verdad. O sea, esto creo que refleja cómo somos como especie. ¿Tuvieras aquí al gerente de termos qué le dirías? No, yo no le diría nada. Yo lo... Yo soy una persona bastante... Soy tranquilo, pero ya cuando de plano ya estoy muy harto, yo no le diría nada. Yo más bien lo... Lo obligo, o simplemente... Es que hay personas que ni a golpe se entienden, o sea, porque se les dijo de una forma, se les dijo de otra, se les pidió ayuda. Es más, ni siquiera pedíamos nada, nada más pedíamos un papel para que nos dejaran a... Este... Trabajar a gusto, o sea, ni siquiera le estábamos pidiendo otra cosa y todavía hasta por eso hubo problemas. Y yo creo que no es, este... No es, este... Pues lo más... Ni siquiera inteligente, o sea... Si se supone que tú quieres estar bien como sociedad, pues tienes que cuidar las áreas verdes que tienes. Bueno, es lo que yo creo que debemos hacer, pero... La gente hoy en día piensa muy... Muy pequeño, o sea, yo a veces me pregunto si piensan, de verdad. Es lamentable. La única petición que yo les haría, ya que si no quieren mandar a su personal a limpiarlo, sería que nos faciliten el medio de transporte, Y, pero no para llevarle un basurero, ya que en el basurero sería la misma contaminación, sino llevarlo a un lugar donde le den el manejo adecuado, ya sea una planta recicladora o... O lo que correspondiera, sería todo lo que les pediría, nada más. Pues ahí van los chicos a... Aprovechar el tiempo de que llegamos aquí. Me recomiendan, muy amables. Yo traigo unos zapatos muy resbalosos, no me vine preparado. Para llegar hasta allá y que vieran más de cerca la evidencia. Pero es que hay que aprovechar el tiempo, el momento, para... Pues seguir sacando este cable que está contaminando de una manera... Pues completamente severa al río. Aparte de que el mismo cable lo contamina, pues sirve como retén para la basura. Y se va acumulando en un lado. En estas otras imágenes, vemos más cable de aquel lado, miren. Esto es ya menos de la mitad de lo que originalmente había, gracias a que ellos han estado sacando... Este material que ya no tiene cobre, que ya... Es un material prácticamente ordeñado. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero debe haber un responsable, no puede ser tanto cable tirado. O sea, esto... Si hay un seguro, yo deduzco lo siguiente. Los mismos trabajadores de la empresa responsable, seguramente lo dieron por perdido o se dieron por asaltados. Y le quitaron el cobre al cable. Pudiera ser, ¿no? Todos tenemos esa forma de pensar porque luego las autoridades o los responsables no dan la cara y no nos dejan. Teotra vemos en la pantalla... ¿Cómo están los jóvenes allá sacando? Me decía uno de ellos que se está enterrando el cable y eso es lo que más les preocupa porque cuesta más trabajo sacarlo. Bueno, les decía yo de darlo por robado el cable. Pero el punto, ¿saben cuál es también? ¿Cómo le hicieron para traerlo hasta acá? O sea, la intención era desaparecerlo. Me queda muy claro. Desaparecer ese cable. Ahí vemos una toda más cercana de los rollos que ellos están solitos armando para poderlo subir. Y vean cómo bajaron. Yo tengo la curiosidad de ver cómo suben. Ahí vemos cómo está trabajando. Y su amigo que le gusta el deporte a través de la lucha libre. Y vean nada más. De verdad es que un premio, un reconocimiento a estos jóvenes que están más preocupados que usted y que yo. Así lo digo honestamente, por su entorno. Y esto de alguna forma sensibiliza y dan ganas de ponerse la camiseta con ellos. Y nosotros haremos todo lo posible de lo que esté en nuestras manos. Autoridades, ellos no piden más que les den la oportunidad de limpiar ellos mismos. Y que sí les apoyen con un transporte. Y que esto tenga un destino a un lugar donde se les pueda dar un segundo uso. Y que no sigan contaminando el ambiente. Ahí los vemos. Uno a uno. Así como los ven, así como los ven. Así han estado como hormiguitas. Sacando este cable poco a poco. Es un cable, repito, que es inútil. Ya no tiene nada que se le pueda sacar provecho. No podemos pensar que se lo llevan porque le van a sacar el cobre. No, es un cable ordeñado. Un cable que ya no tiene un uso, digamos, de atracción para la gente que quiere hacerse de un dinerito. Que además válido fuera. Que ellos lo vinieran a limpiar y quedarse con el cobre. Pues ni eso, ni eso. Aquí se ve un trabajo completamente altruista. Un trabajo completamente sin ningún interés. Aquí vemos cómo está batallando. Vamos a ver acá el otro chico. Que está de este lado. La vemos a la golondrina que está acompañándonos en todo el camino. Miren nada más cómo viene subiendo. Esto no es de ahorita. Esto lo vienen haciendo desde hace un año. Sacando poco a poco el cable. 20 minutos de camino. Diríamos si se lo pregunté claramente. ¿Ustedes qué les importa esto? Pues ya nos contestaron. Que tienen el amor a su entorno. Quieren vivir bien. Y bueno, pues aquí. Aquí están. Si alguien se quiere sumar a la ayuda, bienvenidos. Pero creo que hay que ser responsables a los responsables. Me platican también que el cable tiene la marca o el sello de Telmex. Por eso lo vamos a constatar para que quede bien documentado. Y son, se ve que era un cable bastante, es un cable bastante grueso. Son los más largaditos que había a veces. Fíjense nada más. Estaba allá de la última. Estaba de esa. ¿Tú vas a tener la marca de Telmex? Sí. Sí. Por eso tuvimos ese problema. Sí. ¿Pero la misma gente les decía que no se lo llevaran o quiénes les decían? Se echaba la culpa también. Cuando hablé a Telmex, varias ocasiones yo les dije, si podía, si podíamos nosotros transportarlo para quitarlo de aquí. Me dijeron que no, que porque si nos llevaba a agarrar la policía nos podían echar la culpa de haberlo robado. Ok. Ahí está, aquí encontré. Ahí está documentado. ¿Vas a jalar? Telmex. También hay un antecedente de una demanda ante la Semarnat hacia Telmex por daños ambientales, pero no procedió. ¿Por qué? Porque no sé qué términos manejen ellos para que sea considerado daño ambiental. Pero ahí tengo el escrito, si quieres se lo... ¿Lo tienes a la mano ahorita? Sí, lo hago, es este, está digitalizado. Ah, me lo mandas para poderlo dar a conocer. Es bien importante que ustedes que nos ven a través de sus pantallas sepan que todo eso se está haciendo de manera correcta. Y el trabajo, digo, no tiene precio lo que están haciendo esas jóvenes. No tiene... Tiene un valor impresionante. Aquí vemos. No es fácil. Ya vieron cómo está la pendiente. Y si nos costó trabajo bajar y llegar, imagínense de su vida con toda esta carga. Sí, a ver, ayúdame, güey. Cállame nada más. No, 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 no. No, 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 no. Sí, a ver, ayúdame.